Música Maestro Buenas tardes mi gente Saludos para todos los que nos fuimos Montaditos, tranquilitos Miren el aguacero que me cogió Después que la ve la guagua Ose todo chuguito Ahora hace la guagua y mira Ay mi madre Miren Miren voy a ir al pueblo de Añasco Pues gente no me quema el remedio Vamos a dar la vuelta por el pueblo de Añasco Ya la guagua pues La secaré cuando llegue Y le Y le pondré un poquito de Amor Miren que clase de Cordonazo De San Francisco Vamos por la carretera Desde la Desde la carretera Número 2 Hacia El pueblo De Añasco Puerto Rico Apenas se ve la carretera Así que acompáñenme Póngase en los cinturones Y vamos a entrar al pueblo de Cabir A ver que música consigo por ahí Que yo le pueda Los pueda deleitar Para 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 llevarla con algo de De música Debajo de este De este Aguacero Y aquí Está cogiendo Bastante agua La carretera Esta carretera Siempre que llueve mucho Se inunda por todos lados Juega bien Quiero aprovechar Que me acaba de llamar Noemi Valentín Que quiere saludar también A Rafael Valentín Y A Víctor Montañez De Staten Island Staten Island Así que están saludados Fueron los primeros En la tarde De hoy Vamos Chipi Eso es lo malo De la carretera Cuando está mojada Llena de De charcos de agua Porque Pues los boquetes Uno no los ve Los boquetes no se ven Cuando llueve Y usted Pues si no conoce la carretera Los coge toditos 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 Eso dice Fran López De agrocentro López Allá En el barrio Cruces De aguada Agrocentro López Allá en el sector Cuatro Esquinas Barrio Cruces Arriba De aguada Allí en la guardarraya Con cruces De rincón Allí los espera Fran López Y sus atentos Empleados Agrocentro López Para servirles Aquí estamos llegando A la Johnson & Johnson De Añasco Puerto Rico Añasco De los pocos pueblos Que todavía quedan De las fábricas Aquellas Farmacéuticas ¿Verdad? Que yo tuve Yo tuve La dicha Se puede llamar así De De trabajar En la Buster De aguada Buster Date Incorporado Que cerró Su puerta En el 1997 Y han pasado Ya 20 20 20 20 20 20 27 años Wow Tan rápido Oh my god Han pasado Unos cuantos añitos Parece que fue ayer Pero no fue ayer No fue ayer Vamos a entrar Al pueblo de Añasco La primera vez Que Que paso Por el pueblo de Añasco Bajo la lluvia ¿Verdad? Ensuciando Mis guaguas Así que Este Este A ver Cuantos aparecen Para que me ayuden A lavarla Oiga Villar Y En estos días Ustedes saben Que yo digo Que Que Se suscriban A mi canal Que no vean Que no vean Este Los videos De cachete Lo que quiero decir Es que se suscriban No que me den Nada Ya Ya rápido Alguien Malinterpretó O sea Me hizo la aclaración Y yo le hago La aclaración También Cuando yo digo Que no vean Los videos De gratis Me refiero Me refiero a que No Los ven Sin suscribirse No Por eso No me tienen Que dar Nada Yo no pido Nada Yo se los pido Que usted Con el dedito Arriba Me apoye Y con eso Me paga Tan sencillo Como es A veces Pues Espero que Los malos Entendidos Pues Le pongan Atención A lo que Uno ¿Verdad? Las cosas Que tienen Lógica Las cosas Que tienen Sentido Común En ningún Momento Ni siquiera Voy a entender Y de que Es para que Me paguen Por yo hacer Los videos Los videos Yo los hago Gratis Con todo El 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 deseo De que Ustedes Que le llegue A ustedes A sus casas Y Y ustedes Pues se los disfruten Yo me disfruto El viaje Y ustedes Se disfrutan El El video Aquí estamos En Añasco El pueblo De El Sabroso Hojaldre De Añasco Aquí se prepara El mejor Biscocho De Con sabor A canela Se le conoce Como Hojaldre De Añasco Es como Decir Los Budines Oasis De Aguada El Fénix De Los Budines Pues Algo Así es En Añasco Pero Los Biscochos De Hojaldre Son unos Biscochos Color Color Este Brown A mi A mi Mamá Le gustaban Tanto Y Siempre Cortaba Un Pedacito Y Me Daba Un Pedacito De Ese Biscocho Que Sabía A Gloria El El Famoso Hojaldre De Añasco Que Por aquí Está La tienda Donde Donde Creo Que No Sé Si En La Fábrica Y Aprovecho Entonces Para Saludar A Sonia Y A Carlos De Newark También A Al Doctor Lucas Cazul Margarita Y Don Víctor Cazul Y Margarita Cazul Allá En Santa Ana California Y Don Domingo Domingo Notario Público Autorizado Ana María Camacho Serrano La Mamá De Mary Am Hart Saludos Aquí Estamos Frente A La Alcaldía De Aquí Del Pueblo De Los Jardre Añasco Puerto Rico Música Maestro Aquí Estamos Esa No Chubito Esa No La Puedes Poner Que Esa Te Va A Chabar El Video Caramba Hazme Caso Bueno Gente Anyway No Vamos A Poner Nada En Música Porque Rapidito Voy a Tener Situaciones Aquí Estamos Frente A Casa Alcaldía Del Pueblo De Añasco Puerto Rico Ahí Tenemos El El Famoso Puente De La Central Igualdad Y Nada Gente Aproveché Como Estaba Lloviendo Y Entré Aquí Al Pueblo Dañaco Pero Por Aquí Nos Vamos Para Acá Es Campo Pero Para Allá Para El Área De La Número Dos Pues Estaba Lloviendo Acántaro Y Yo Pues Aproveché Y Entré De Una Vez Al Pueblo Porque Nunca He Entrado Aquí Mientras Llueve Y Hay Mucha Gente Me Piden Video Bajo La Lluvia Porque El Ver Video Bajo La Lluvia ¿Verdad? Pues Le Causa Que Que Se Relajen Y Les De Sueño Y Se Acuestan A Dormir Ese Es El Caso De Nelson González Nelson González Allá En En Texas En Texas Nelson González Juega Villar Nelson Vamos A ver Que Esto Aquí Floristería Eventos Y Mucho Más Vamos A A Sacar Aquí Una Listita Que Tengo De De Una Gente Que Quiero Saludar Quiero Saludar A Aaron Sheila Ashley Luis Y Melinda Ramos De Alto San San Sebastián Puerto Rico También Quiero Saludar A Sarita Y Carlos Allá En Chicago Sarita Y Carlos Carlos Es De Piedra Blanca Y Sarita Es Del Pueblo De Arecibo Carmen Torres De Delaware Carmen Pérez Y Carmen Ramos Oigan Villar Carmen Pérez Se crió En Aguada Dice Ella No La No No La Recuerdo Pero Pero Ella Habla De De La Escuela Elemental Del Pueblo Y Pues Por Los Años Que Ella Menciona Ahí Pues Aparenta Ser Menor Que Yo En Edad Aquí No Hay Salida Chuyito Otra Vez Me Tío En En Calle Sin Salida Lo Sé Todo Estás Desorientado Tienes Que Ir A Veterano Para Que Te De Un Par De Pepa La Pepa Negra Aquí Estaba En Estación Pues Hace Poco Parece Que Le Echaron Pesto Bismol A La Calle Y Está Lo Más Chulito Para Moverse Uno Saludo A Juan Pero So Y A Héctor Luis Cruz Saludo Para Nelson Rafa Juan Minerva Noemí Y María De Staten Island Nueva York Saludo A Esa Familia De Staten Island Esto Es Una Isla Es Un Condado Es Una Isla Aparte De Manhattan Y Nada Para Llegar Ahí Pues Hay Que Coger El Ferry Hay Que Coger El Ferry Que Pasa Cerca De La Estatua De La Libertad O También Pueden Coger Por Allá Por La 95 En Brooklyn Allá La Última Parada Del Tren Ahí Puede Se Baja Del Tren Y Coge La Guagua Que Cruza Staten Island Esta Urbanización Recién La Le Echaron Pesto Bismol Entonces Yo Casi La Estoy Inaugurando Saludo A A Mary Ann Hart Celeste Escobar Madre De Jesús Don Tinolov Panadería Y Repostería Ariel Hernández Allí En la calle San José Allí El Grupo Que Se Reúne Por La Mañana Guelovalle Este Y Nada Ese Convo Chorno Que Se Que Se Reúne Allí Pues Saludo Para Todos Ellos El Convo Chorno Le llaman Mega Villar Este Ay Mira Otra A ver Si esto Aquí no Tampoco Tiene Salida Por Dios Por Dios Quítame Esta Pena Consejo Vecinal Brisas Aquí hay Una Casa Escondida Allá Atrás Que Tendrá Eso Es un Airbnb Casi Seguro Deja A ver Quien Más Ya Yo Creo Que Los Salude A Todos Si Este Ángel Ángel García De North Carolina State Déjame Virar Aquí Gente Que Que Me Va A Coger La Noche Voy A Ensuciar Más La Guagua Y Después Para Limpiarla Es Un Problem Saludo Los Muchachos Allá También En La Marqueta De Jorge Allá En La Calle San Narciso Que También Muchos De Sus De Sus Clientes Eran Mis Clientes Cuando La Marqueta Era Era De Mi Era Mía Mira Ya Casi Hice Un Video Yo No Sé Cómo Se Llam Esta Revisación Tengo Que Averiguar Para Para Poner La Verdad En El Nombre Estamos En La Urbanización Brisas De Añasco Nunca Habíamos Entrado Aquí Así Que Mira Cogí Un Pedacito De Las Brisas Lo Único Aquí Es Que Las Calles No Tienen Salida O sea Los Calles Los Callejones A Derecha Izquierda Pues No Tienen Salida Esa Viene Lo Más Seguro De La Playa De Las Olas Que Hay Por Aquí Al Lado Hay Una Playita De Ola Artificial Una Piscina Más Bien Está Aquí Al Ladito Y Entonces Y Esa Novia Mía Va A Ser Mi Tormento De Noche Y De Día No Sé Lo Que Siento Cara Tan Bonita Cara Tan Bonita Es La De Mi Tormento Todos Conmigo Novia Mía Novia Mía Cascaber De Plata Y Oro Tiene Que Ser Mi Mujer Novia Mía Novia Mía Con Tu Traje De Azucena Como Te Voy A Querer Cuando Vaya Lo Saltaré Cantaré Cantaré Con Alegría Que Sin ti No Quiero A Nadie Novia Mía Novia Mía Chubito Chubito Esa voz Que Tetrina La voz De Chubito Valle Hernene De Don Nelo Y De Doña Tomasa Pérez Del Barrio Naranjo De Aguada Hoy Se Encuentra Ensuciando Su Aguita Por El Pueblo De Añasco Acabando De Lavarla Y Nos Cogió Un aguacero Cuando Decidimos Venir A A Buscar un cheque Aquí A la A la Al Banco De La Buster Buster Credit Union Bueno Brario Braulio Y Deciré Alexis Pavón Milagros Domínguez Luz Granado Y Jacqueline Jay Valentino Doctor Wilfredo Morales Mirna Rosado Y María Lugo Willy Y Sonia Allá Son De Aguada El hijo De Tutín Aquí Están Veniendo Una Casita Deja A ver Si veo El teléfono Para que Llamen Es Pequeña Para Una Familia Pequeña Creo Que Está Muy 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 Buena Aquí Está La 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 piscina De Olas Aquí De Añasco No No voy a entrar Allá Porque No No se ve Nada Simplemente Pues El estacionamiento Y O sea que No se ve Nada Para allá Adentro Pero Es una Piscina De Olas Creo Que Es Pagando Esto Estuvo Cerrado Por Muchos Años Después De María Y Ahí Está El Castillo De Disneyland De Frente Vas A ver La Propiedad Que Están Vendiendo Toda Esa Gente Que Me Preguntan Pues Yo No Sé Si Llaman O No Llaman Pero Yo Pues Los Complasco Para Que Verdad Para Para Si Están Interesados En Comprar Esto Es Aquí En Añasco Que Creo Que Alguien Hace Poco Me Preguntó Miren Esa Casita Blanca Que Se Ve De Frente Tiene Un Rótulo Rojo Ahí Es La La Propiedad Vamos Para Que La Vean Mejor Miren Ahí Le Pueden Coger El 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 Teléfono Miren Lo Ahí El Patio Lo Suficiente Como Para Vivir Una Familia Feliz Y Contentos El Teléfono Es 787 819 03 80 03 80 Y 447 27 57 57 Y Esto Está Aquí En la Entrada Del Pueblo De Añasco El Pueblo De Los Jaldres El Pueblo De Héctor Ayala De Compaisoria De De Ángel Pillín Mangual Jugadores De Béisbol Chiqui Jodríguez Y Papi Jodríguez Su Hermano Fueron Equipos Que Te Buenasco En Béisbol Este De La Coliseva Juvenil Quedaron Campeones De Puerto Rico Y Casi Todos Esos Peloteros Jugaron Doblea Con Diferentes Equipos Unos Con San Sebastián Otros Con Aguadilla Y Por ahí Se Repartieron Ahí Estaba Mi Amigo Mi Amigo Freddy Max Freddy Max Este Hoy Día Pues Tiene Un Laboratorio Allá En Aguada En El Edificio De Pucho Mi Amigo Freddy Max Caballero Un Caballero Más Nada Le digo Vamos a Buscar A ver Si consigo Algo De Música Aquí Si No Pues Unos Unos Refranes Aquí De Mi Amigo O sea No Son Refranes Realmente No Son Refranes Pero De Jerry Rodriguez Grabado Por Nuestra Marilyn Cruz Mi Bandera Fue Ahí Musica Maestro Cuando Dios Cuando Dios me dé de vaca, quiero que el día que muera, cuando Dios me dé de vaca, quiero que el día que muera, me arropen con mi bandera, antes de echarme a las vacas, que esa es la mejor morroca acá. Y también el mejor traje para subirme a un carruaje, debo ir bien preparada, con mi bandera robada, antes de echarme a las vacas. Frío en el viaje. Saludos para Esel Pérez, Iris Romero y Omar de Chicago, Illinois. Saludos para los hermanos Medrano, allá en Montemar de Aguada, la familia Medrano, en la organización Montemar. Miren qué bonita se ve esa montaña, esa cordillera. Aquí, este pedacito que ustedes ven aquí, aquí se cogieron, se cogieron como un año enajelado ese cantito, ay Dios mío. Es que es verdad que yo estoy convencido de que estas compañías cobran caro y son lentos como por decir una tortuga. Ave María, Ave María, Señor, en verdad, en verdad que esto llora ante los ojos de Dios. De Dios. Esto pues aprovechando, verdad, la trilla, o sea, aprovechando que tuve que venir aquí a la cooperativa, a buscar un cheque. Bueno, pues aprovecho y hago este video para ustedes, no creo que va a ser tan largo como habitualmente lo hago, pero por lo menos le traigo algo esta noche. Y así no se va en chiva. No sé si mañana haga, mañana viernes, no estoy seguro. Así que por lo menos desde ahora espero que lo sepan. Y otra vez aclaro de la situación esa de ver los videos de cachete a lo que me baso es en el sentido de que mucha gente no se suscriben y ven los videos. Entonces, pues, yo les digo que no los vean de cachete, pero no es porque me tienen que pagar nada, sino porque los ven realmente y no se suscriben. Esa es la, ese es el mensaje que yo les llevo, nada tiene que ver con que me envíen dinero, para nada, para nada. Esto todo es voluntario, yo hago los videos voluntarios y usted me gratifica si me quiere gratificar con cualquier cosa. Ahora mismo tengo aquí una camiseta roja que me regaló el ingeniero Carlos, este, eh, Irán, perdón, no Carlos, Irán, mi amigo Irán me regaló una camiseta que todavía, pues, no me la, me la he puesto, pero no me he grabado con ella puesta. Entonces, Irán quiere que yo haga un video con la camiseta puesta y, pues, me la tengo que poner para que alguien me grabe a mí, aunque sea un pedacito, aunque sea un pedacito. Aquí estamos, pues, aquí estamos para salir a la carretera número 2, entonces, pues, nada, yo lo que voy a hacer es que me voy a parquear aquí, aquí momentáneamente, y buscar lo que me envió el doctor, voy a seguir entonces, gente, voy a poner la adivinanza de, del doctor Wilfredo Morales, allá de Las Vegas, Nevada. Saludos, saludos, saludos a, a mi amigo, eh, en Polonia. Guau, vengo por aquí, y se me olvidó prender la cámara. Ay, nada, vamos a escuchar esto. ¿Qué le dijo la cebolla al tomate? ¿Qué le dijo? Si tomates, no manejes. ¿En qué se parece una mamá gata a una pistola? ¿En qué se parece? En que los dos tienen gatillos. ¿Usted sabe qué es un ladrillo? ¿Qué es? Es el ruidillo de un perrillo. ¿Qué le dijo un perfume a otro perfume? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? Respira. Se cayó una manzana del árbol, y se ríen todas las manzanas que estaban en el árbol. La manzana caída le pregunta, ¿Y de qué se ríen ustedes, inmaduras? Una gallina tiene 14 meses, una vaca tiene 14 meses, un caballo tiene 14 meses. ¿Quién es más grande? ¿El caballo? No, es la gallina. ¿Por qué? Porque la gallina tiene 14 meses y pico. ¿Quién es más limpio, el cerdo o la vaca? ¿La vaca? No. ¿Por qué? Porque al cerdo tú le preguntas, ¿cuándo te bañaste? Y te contesta, oink, oink. Y la vaca te dice, ¿en qué se parece una campana al papel higiénico? Pues en que uno hace tilín-tilín, y el otro tilimpia. ¿En qué se parecen un tren y una silla? En que el tren va a Kansas City, y la silla es por City, Kansas. Oye, querida, ¿sabes en qué se parece la regla al sueldo? No, no lo sé. ¿En qué? Pues en que la regla viene una vez al mes, y el sueldo dura 5 o 6 días. ¿En qué se parece un pato viudo a un pato cojo? ¿En qué? En que los dos se quedaron sin pata. ¡Juega! Villar. La cabaña. Bueno, gente, no sé por dónde yo me metí, y dónde voy a llegar. Ahora sí, que lo más seguro va a tener que virar. Ay, Dios mío. Ya estoy llegando allá al barrio Naranjo de Aguada. No hay a quién, a quién. Ah, qué hay. Mira, una persona aquí. Bueno, ahí le pregunté aquí a un caballero. Me dice que por aquí voy a salir la talaya arriba. Y este piñal es arriba, así que todo es arriba. Porque para abajo no, para abajo es para otro lado. No se me equivoquen. Nada, vamos a hacer este tour. Y ya... Ya vamos por el minuto 36. No quería hacer un video tan complicado, pero... Vamos a subir por aquí. Para arriba, porque para abajo es para otro lado. Aquí ya ustedes saben que esto es con mucha precaución. Porque la carretera es todo el tiempo subiendo. Y como está mojado, pues resbala. Pero... Todo sea por hacer un buen contenido para ustedes. Mientras tanto voy a ir sin hablar mucho para ir concentrado. Porque si no, me salgo y son carreteras que uno no conoce. Mira para allá. Vamos a ver aquí. Aquí, derecha o izquierda, Chuyito. Vamos a ver dónde llegamos. Yo veo que la carretera está pintada. Cuando está pintada, pues... Ya esta es aguada. Por lo menos por lo que veo en el rótulo de... De Wilburn. Pues puedo... Puedo entender que ya esto es aguada. Saludos para Chipi. Chipi, mi amigo Chipi allá en el Bronx. Y Guille. Chipi, Guille en el Bronx. Saludos. Pedalies en cuenta. Si... Cómo no... Cómo no. Cómo no. Estoy con mis plásticos de... Te parece Te me parece al primo Al primo este Yo creo que aquí salgo a la cadena Creo que salgo A la cadena chuvito Por aquí antes había una gallera Del esposo de Doña Carla Él era de apellido Creo que era apellido Varela Doña Carlita Un momento Música Maestro Música 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 Por aquí es que vamos gente Por aquí es que vamos chuvito Márrate los cinturones Música Música Aquí era la gallera antes Música El papá de Jerry Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!